Buenas gente, bueno, seguimos acá Tiene frío el hoy Con la misión de la fisura en el cielo Voy a guardar por acá por si acaso Aquí está Pero no necesitas un cañón Necesitas un milagro A la orden Bueno, vamos Ok Voy a reventar unas rocas para exponer la célula de energía ¡Funciona! No explota, Pablo No funcionará Caray, ¿no es impresionante? Dos niños jugando al asedio Espero que no hayan ofendido al baluarte Por favor, basta de hacer el ridículo Y dejen en paz a la pobre montaña Es tu última oportunidad, Tecote Aún puedes obedecer a Hecaro Es tu última oportunidad No sabes lo que haces Vete de aquí, salvaje Ahora Y llévate a tu higido contigo ¡Bando, Pablo! ¡Pero! ¡Bando, Pablo! ¡Bando, Pablo! ¡Abuela! ¡Bando, Pablo! ¡Facá! ¡Bando... ¡Bando! ¡Bando! ¿Pero qué hicieron? Ya no podrás esconderte tras la muralla, Tecote. Tendrás que unirte a Hecaro. Jamás. Jamás la... Reconstruiremos. ¡De inmediato! No estás a salvo. Si el baluarte no pudo protegerte de un simple cañón, menos un ejército de máquinas. La única opción segura es formar con tu jefe una alianza contra Regala. Dijiste que no enviarías aspirantes mientras el clan estuviera a salvo en el baluarte. Ya puedes enviarlos. ¿O acaso tu palabra no vale nada? Enviénlos. No te escuché. Envíen a los aspirantes. Estoy deseando ver los colores del Clan del Cielo en la arena. Bien hecho, Mariscal. ¿Qué ocurrirá con este lugar? Tendrán que vivir sin su muralla. Pero es mejor que vivir alejados de la tribu, dentro de los locos planes de Tecote. Si quieres saber cómo se encuentran, habla con Yara, la capellana del clan. Si alguien necesita ayuda, lo sabrá. Sí, quizá lo haga. Entonces me voy. Debo informar a Hecaro. Nos vemos en el Kulrut. Bien. Ahí también necesitaremos un milagro. A lo mejor debería subir a ver si todo el mundo está bien y encontrar a esa capellana Yara. También sería buena idea reabastecerme antes de regresar. Bueno, lo dejamos hasta acá. Interesante. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.